Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo enseñando el evento de Rainbow is Magic. Ayer lo estuve enseñando en directo, la verdad es que estuvisteis un montón por ahí dando apoyo, estuvo súper bien, ya sabéis que hago directillos cada dos por tres, aviso por Instagram, aviso por Twitter, o sea que podéis estar al tanto. Y nada, vamos a ver que incluye este modo, bueno para empezar el menú ya ha cambiado y como veis abajo a la derecha tenemos este modo que cada vez que nos ponemos encima, con el mando o con el ratón, pues salen los soldaditos, está bastante gracioso. Y bueno, por aquí vamos a ver los alfapacks, que bueno, os deberían dar uno gratuito con la, pues cuando iniciéis sesión, os tienen que regalar un alfapack de estos nuevos y creo que habrá otro, aún no lo sé porque está el Ubiclub bugueado, pero deberían daros otro con desafíos, pero no estoy 100% seguro ya que el Ubiclub está, ya os digo, el Ubiclub está bubeado. Entonces bueno, los paquetes aquí tenéis los precios por si queréis echarles un ojo, están así, ¿vale? De pasta, de money, y luego tenemos la colección, ¿vale? Y lo que puede tocarnos. Tenemos una skin para Tachanka, ¿vale? Aquí la tenéis, que sería la de ropita. Luego tenemos otra para Montagne, que es más o menos del mismo estilo, a ver si carga, que está esto hoy un poco rebelde, ahí la tenemos también. Lo único que este tipo de ropajes, como no vayan a juego con el casco, no quedan muy bien la verdad. Aquí tenemos la de Lopardo Eléctrico, de Smoke, completa, ¿vale? Porque yo tengo en la cabeza que ha sido lo que me había tocado en el alfapack gratuito. Esto es súper guay, la de Smoke. El Violeta y monísimo, de Black Bear, que bueno, no está nada mal. Y luego aquí tenemos las cabezas, tenemos la de Tachanka, el unicornio, o sea, lo mejorcito que hay de Tachanka. Por cierto, fijaos que Tachanka tiene los ojos azules, ¿eh? Daros ahí cuenta. Tiene los ojitos claros, nuestro ruso favorito. Black Bear Princesa, que ahí lo tenemos con las orejeras, ¿vale? Ya me diréis en los comentarios qué os ha tocado a vosotros, porque tengo curiosidad, ¿vale? Fuxia y al lado, perdón, que son, pues, el Monty con un montón de mariposas. Tenemos también la de Smoke, que es la que me ha tocado, que la verdad es que está bastante guay, y este animal. Y luego tenemos camuflaje, suavidad púrpura. En mi opinión, creo que esto es de lo peor que le puede tocar, porque no... Este arma no la usa ni Dios, y tampoco es un camuflaje que llame mucho la atención. Tenemos el de Black Bear, que no está mal, solamente a mí me llama la atención lo de Princess, ¿vale? Que tiene ahí en el lateral del arma, y luego, pues eso, la corona de diamante y tal, pues hace que tenga un toque bonito. Este, que para mí es la mejor skin de todo el juego, que es Papylons, ¿vale? Que es mariposas. Y cuando despliegas el escudo, que aquí no lo podemos ver, pero cuando lo despliegas pone No dispares a mis mariposas, vaya, ¿no? Se despliega. Y bueno, ahí queda un mensaje súper guapo. Para mí, es la mejor skin de todo lo que viene a ser el evento. Luego, por supuesto, tenemos la de Kapkan y Tachanka, que la verdad es que, ojito, con el arcoiris, está genial. Y luego, pues, tenemos el vestido de celebración, muy gracioso, un amuleto. La mariposa, también de amuletillo. Un amuleto que pone Tachanka en un arcoiris, ¿qué más queréis en esta vida? Y luego, pues, una garra de leopardo malva. Y el unicornio mágico, que la verdad es que está muy gracioso. Así que esto es toda la colección, está muy chulo. Yo ya veré si me compro paquetes y demás, y eso los abriré en directo. Así que, bueno, está un poco al loro, por si lo abro en directo. Y nada, vamos directamente a buscar una partida y a probar a ver qué tal. Pues ya hemos encontrado partidita, chicos. Entre los personajes que nos dan a elegir, que bueno, ahora los veréis, porque lo he... Bueno, he empezado a comentar tarde. Están Sled, Thatcher, Ash, Termite, Monty y Blackbird. Los élites no influyen, ¿vale? Aunque tengáis un personaje élite, no sale... Bueno, la skin que vais a ver ahora. Y bueno, aquí tenéis el modo. Que la verdad es que es un poco absurdo. No, porque es un poquito absurdo, pero a mí me hace mucha gracia. Me parece un puntazo. Vale, de hecho han matado al rehén y lo han echado. Vale, GG, GG. Pues primera ronda, ahí sí, ¿no? Pues nada, han matado al osito. Ahí veis, que hay que defender. Y lo han matado y lo han baneado, ¿eh? Porque si matas al rehén, te banean 30 minutos por hacer la broma. O sea, que 30 minutazos de ban que se ha llevado ese jugador por no dejarnos jugar una ronda. Así que nada, cambiamos del lado. Vamos a jugar con Bandit. O con Tachaca. Que encima llevo un camuflaje de corazoncitos. Bueno, vamos a jugar con Bandit. Luego jugamos con Tachaca. Ya veis que no hay muchos operadores. Y si quieres jugar recluta, solo puedes jugar Spendna, ¿vale? Es importante también que sepáis eso. Así que nada, vamos a ver qué tal. A ver si conseguimos defender al señor osito. Y os voy a enseñar un par de cositas. Que bueno, ya estuve enseñando yo en... En lo que viene a ser el directo que hice ayer. Mira, se han cogido a Tachaca. Pero vamos ahora a refrescarlas en un vídeo para quien no se dio cuenta, ¿vale? Vamos a hacer unas pruebas con el C4 y demás que os quiero enseñar. Y a ver qué tal. Ya os digo, el modo consiste en defender al señor osito. Hay que defender al señor osito a toda costa. Y a ver, ha entrado uno ahí en juego. No sé si pilla al personaje. Yo creo que sí, ¿no? Igual le mete un recluta o algo. No sé. Bueno, se ha quedado estepillado. Bueno, os voy a enseñar que... ¿Qué ocurre si disparas a las paredes? ¿Qué ocurre si le disparas a una flor? ¿Qué ocurre si tiras un C4? ¿O si abres una pared? Bueno, hay que enseñar varias cositas al señor osito. La sangre, que es morada. Las skins. Aquí veis, mirad, el señor osito. Que le tenemos aquí. Bueno, vamos a reforzar primero en esta zona. Vale, ya os enseño lo de C4 y todo. Porque la verdad es que está muy interesante. Los refuerzos son normales. Pero sí que es verdad que, bueno, ahí estáis viendo mi skin. Que es como de soldado. Ahí está. Y mirad, al tachanca. Aquí está el señor osito. A ver si me deja enseñarle. Mira, ahí está. Que está muy gracioso, la verdad. Está ahí un poquito encerrado. No sé qué le pasa al señor osito. Está triste, mirad. Está llorando el señor osito. Me parto la caja. Bueno, los drones. Que son de color rosa, por cierto. Vamos a poner esto aquí. A ver si tenemos algún drone. Mira, fijaros. ¿Veis que es de color rosita? El drone. Mira, ¿veis? Es de color rosita. Y tiene como una carita. Vamos a cargarnoslo. Y luego si tiras un C4... Mirad, las flores. Que os digo que si las disparáis. Se ponen tristes. La comentarista, no sé. Son muchas cosas, la verdad. Son muchas cosas. Vale, vamos a aprovechar que quita eso. Para poner nosotros esto. La musiquita. Llora. Y mira, si tiramos un C4. ¿Vale? Fijaros en cómo se queda la explosión. Alrededor. Esto mola un montón. O sea, queda súper guay, yo creo. Bajo mi punto de vista. Ojo. Rosan. Vale, muerto Blader. Y yo sin C4. Esto lo llamo yo humillación. Y luego, fijaros. Si le damos golpes a la pared... Salen estrellas y suena. Y si disparamos también. La verdad es que está bastante gracioso. Bueno, esto por estar haciendo el idiota... Pero estaba haciendo el tonto. Y está disparando en una pared para enseñaros cosas. Pero bueno, yo creo que lo importante aquí no va a ser matar. Va a ser enseñaros. Ojo Tachanka. Bulafrost, ¿dónde está? Pero está... ¿Hacia dónde está mirando? Ah, hacia la parte de atrás. Tiene pixel de escudo. También está Smoke. Lo tiene muy difícil ahora mismo los atacantes. Si haya caído Ash. Que la rematan. Ah, no, no la has. Porque me han mandado asistencia. No, esta Tachanka con escopeta. Esto es tuve en avión. Que entras. Ojalá este mapa en Ranked. Por muy descompensado que esté. Pero bueno, ya veis la sangre, el mapa. La verdad es que mola un montón. Lo tiene ahí el Smoke. Va a gasearle a través de la pared. Cuidado que este no puede entrar. Que se muere. Está ahí la flor triste. Nada, esto yo creo que es una win para nosotros. No son pena de las cosas. Lo bueno es que también son partidas muy rápidas. Aunque mueras al principio. Porque es, bueno, es un 5 para 5 normal. Pero sí que es verdad que en avión. Las rondas son súper, súper rápidas. Por muy, por muchos segundos que tenga casual. Pero ya veis que queda súper bien. Vamos a ver qué hace. De momento capitán nada. Bueno, el mapa lo estáis apreciando. Todos los asientos multicolor. El rehén. Aún no he probado a rescatar el rehén. No sé qué ocurre si te lo llevas. La verdad es que estaría interesante hacerlo. Y ahora vamos a jugar con Sledge. Para enseñaros cómo se rompe con el martillo. Buah, pisa un cepazo. Ahí ha muerto la soldado. Fíjate. Placa, ¿no? Desde el techo. Ah, no. Caigo. Estaba adentro ya. Pues nada, ha fallecido. Y ahora vamos a ver qué tal es Sledge. Esto es súper guay, la verdad. Y ya veréis también la animación de final de partida. Es súper divertida. Me parece súper top. La verdad es que se lo han currado muchísimo. Más eventos como este. Subid, por favor. Porque la verdad es que... Increíble. Es que por eso muchos me habéis preguntado que... Que bueno, que a muchos influencers y youtubers y tal les han enviado cositas. A mí también lo que pasa es que, bueno, los de correos no saben llamar al timbre, ¿vale? Y los de la paquetería, pues ya os digo que no me han traído el paquete. Pero vamos, me lo traerán estos días. La madre que los... En fin. Vamos a ver qué tal. Podría ponerme un élite para enseñaroslo. Pero ya os digo que el élite no cambia. Y nada, vamos directamente. Vamos a intentar abrir, ya os digo, una pared con el martillo de Sledge. Y vamos a tirar una granada porque aún no he tirado granadas en este modo. Y no sé qué ocurre, la verdad. A ver si me matan al tren. Porque es que antes me han matado. Y no sé, el bandito es ese. 30 minutitos, dos minutazos que van. Mirad, vamos a poner triste a la flor, ya veréis. Ahí está. Flor triste. Vale, creo que el rehén está ahí. Vale, vamos a hacer cuidado. Nos vamos. ¡Ojo! Ay, casi, casi. Vale, eh... Pues nada, nos hemos quedado sin descubrir dónde está. ¿Este qué está haciendo? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el trache? No lo ubico, ¿eh? Bodega de carga. Ah, vale. Entonces está por aquí, por la bodega, los conejitos ahí. Está por aquí haciendo parkour de dron. Está intentándolo. Ahí está. Ahora tú subes ahí. Y ahora ya puedes subir para arriba. Yo creo que es lo que busca, ¿no? Sí, mira, mira. Vale, cuidado. Había que salvar al señor osito, pero... ¿Dónde podían buscar? Eh, ojo, un señor, eso. Joder, que sea un señor. Vale, aquí más absurda, ¿no? ¿Quién era? La tachanka. Vale, pues vamos a probar y os digo abrir. Vamos a hacer las pruebas aquí. Mirad. ¿Veis? Se abre y sale. Es genial. Y una piña, no sé cómo funcionará. Y no estoy sabiendo. Qué gracioso. A ver la piña. La piña, no, explota y no hace nada. La piña no está tuneada. Pero fijaros el sledge, cómo mola. Vamos allí. Vamos a pusear nosotros. Eh, no sé. No. Me piro. Aquí está. Pues de aquí, cabrón, que está arriba. Uf, ¿y yo ahora qué hago con mi vida? Buf, vale. Espérate. Vamos a... Bueno, es que no sé si lo han matado. No, no lo han matado. Ay, que no se puede hacer. ¡Oh, chaval! Es que nada, con la vida que tenía no me ha dado tiempo ni a reaccionar. A ver, que abs debería hacérselo. Y sí, exactamente. Lo único... Le ha bajado el castle. Creo que no se ha dado cuenta. Lo tiene arriba, sí. Le está disparando. Se va. Venga, el ass se lo puede hacer. As, confiamos en ti. As, confiamos en ti para ganar esta casual. La flor triste. Fijaros ahí a la derecha. Está llorando. Me parto. Uy, se ha achantado las... Nah, se ha achantado. Las piezas de Lego por aquí. ¿Qué hace? Vale, ya se ponen las pilas. Fijaros en el mapa. Aquí lo podemos ver también tranquilamente con todos los pececitos. La verdad es que la decoración es una pasada, ¿eh? A mí me mola mucho. ¿Podrían hacer en algún mapa algún rework? ¿Que pongan una habitación de juguetes o algo? No sé, en café o algo. Yo qué sé. Que le van a hacer un rework y que se vean cositas de estas. Sí, ahí hay un pepo. Ah, bueno, es un pepo para distraer. Para que se piensen que va por ahí. Sí, no está mal. Tendría que romper la musiquita de detrás. No, vas a tener que tirar a Kiko, ¿eh? Vas a tener que tirar a Kiko. Eso que lo han abierto ahí, que hay florecillas. Venga, tira a Kiko, que queda 30 segundos. Venga, todos estamos deseando que tire... Pero tira a Kiko y eso se rompe. No hace falta que lo rompas así. Uy, le van. Qué raro piquea. Qué nivel eres. Tienes ya un nivel, ¿eh, tío? Para piquear bien. Y para dejar de hacer el tonto. Ahí la cuenta atrás, no lo había oído. Ahí está, esa es buena. Ojo de que lo hace bien. Lo han volado. Vale, vamos a la defensa. Ahora sí, tenemos que ganar. Os he enseñado el Sledge, que también era una cosa que os quería enseñar. Y ahora realmente podemos jugar con quien sea. A ponerme a la bola. Qué bien hecho, Bandit. Jugaremos con Tachanka. Yo creo que sería lo adecuado. Tachanka for the win. Tachanka for the defense. Y vamos a ver el punto de partida. Sí, se da. Vale, vamos a ir atrás. Y ahí está mi Tachankita aquí. Tachanka que además lo llevo con este camuflaje. Que alguno me ha preguntado alguna vez de dónde lo he sacado. Y lo he sacado de... Vamos a quitarle la mirilla. Que este arma va mejor sin mira. Lo he sacado de un evento de San Valentín de hace dos años. Yo creo... Este camuflaje no se puede ni comprar ni conseguir, ya. Pero yo creo que a Tachanka le va a ir de lujo con este nuevo modo. Y a ver mis compañeros. Nada. Hielos negros y cosas muy serias para esto. Pero a mí me mola, eh. Sí que es un modo como que le quita muchísima seriedad a Rainbow. Porque Rainbow es un juego bastante serio. Dentro de lo que cabe no hay camuflajes muy chorra, ¿no? Tienes el Black Bear este pirata. Tienes algunas cosas así un poco absurdas en el juego. Pero no hay nada... Tampoco que roce lo super mega absurdo. Con Tachanka quizás, ¿no? Con Echo también tiene alguna cosilla. Pero sí que habrá que no hay nada que roce lo absurdo total. A excepción de este modo que acaban de poner. Y yo creo que está bien, ¿no? Porque al final un modo absurdo de vez en cuando está guay. Así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a romper esta flor. No me gusta que estés contenta, flor. Pobrecita. Y los conejitos ahí. Va, conejito. Los unicornios. Es que está súper bien. Vale, vamos a... Vamos a romper este troll. No lo ha metido. Se ha escapado, ¿no? Se ha escapado. Vale. Nos cargamos eso. Mirad mi camuflaje de corazones. Como gane y quede MVP, va a quedar de vicio. No aparece. No lleva amuleto. Así lleva el amuleto de Tachanka. Ojo, que mal. He fallado un montón de balas al principio. ¿Habéis oído lo que ha dicho él? No es cojón. Dice, estamos por una zona de turbulencia. Dice que no, que era broma. Vale, vamos otra vez al mismo sitio. Vamos a hacer una cosa. Este spot es muy bueno. Muy viejo también. ¿Por dónde viene? No sé, yo creo que han... Me han visto aquí y han reculado, ¿eh? Tiene toda la pinta porque miran el cárcel pegándose por ahí. Sí. Joder, que se han reculado. Vale, asistencia. Oye, buena mazo esta zona. No me había paseado tampoco por ella. Está debajo de mí. No, tío, puto timing, ¿eh? Qué desastre de timing. Nos queda este hombre que se lo pueda hacer, la verdad. Oye, ¿en serio nos vamos a ir a prórroga? ¿En serio nos vamos a ir a prórroga? ¿En serio nos vamos a prórroga? ¿En acaso al de mierda? Tío, ¿cómo es posible? Yo quería Tachanka para el MVP, tío. Ay, madre mía, señor Osito. Lo han rescatado. Mirad ahí todo happy. Es cojono con el señor Osito. Vale, vamos, vamos entonces a la última. Defendemos. Nos podemos volver a pedir a Tachanka. Nos han dado otra oportunidad Tachankera. El juego quiere que ganemos siendo Tachanka. Bueno, encima un spot bastante bueno para Tachanka. Un spot, madre mía. Un lugar bastante bueno para Tachanka. Y también para defender. La sala de reuniones es muy buen sitio. Así que vamos a montar nuestra Tachankita. Y mientras no entren por arriba, no deberíamos de tener problemas. No sé si pillar respawn. No sé si hay que hacer, ¿eh? Si enseñaros un respawn de spot. Si jugar Tachanka normal. Estoy dudoso. Estoy muy dudoso. Bueno, para empezar vamos a reforzar. Ya voy a centrarme en ganar. Aunque me da un poco igual. Gane o no. Yo lo que quiero es enseñaros el modo. Yo creo que he enseñado gran parte. De todo lo que hay. He probado los personajes así más curiosos. Y vamos a Tachanka. Unicorn. Tú puedes. Bueno, voy a poner el escudo. Por si acaso hiciésemos... Vamos a montar aquí. Bueno, pues se ha caído uno. Nos viene bien para ganar. Oye, por ahí... ¿Oís el avión? ¿Oye por ahí el avioncito? A ver, cuidado. Ahora vamos a hacer el spawn más clásico. Bueno, más clásico. Uno de los mejores spawns que hay yo creo en este mapa. Vale. Vale. Os diré que el juego está más... Tiene más gracia en inglés la traducción esta que han hecho. No viene ninguno por aquí. Este respawn. Vale, no. Media vuelta. Que me van de wallbang. Vale, aprovecho. ¡Oh! ¡Oh! Tirad todo lo que queráis. Vale, vale. Estoy agachado. No hay problema. ¡Oh! ¡Tachanka! Está ahí el blaster. Ya está. Pero obvio, tío. ¡Tachanka por the way! Con Tachanka no pasáis. Todos los colorines. Me parto la caja. Y aquí vais a ver la animación final. Que es súper divertida también. Además con Tachanka. Pegaos. Ahora caen los muñecos. Ahí pop, pop, pop. Y se cae. El Gibson se ha caído para atrás. Y aquí cae el gran Tachanka. GG. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en un próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!